Y pues obviamente ya me volteé y dije, lástima que la tuya no. Así que México, ustedes están listos para tomar el canal, ¿sí o no? Y que suene, y que suene, y que suene, que suene, amigo México, ¿viste? Y dije, que la mía te olvidaste, y de pronto te borraste, cuando yo te envía. Mientras, que yo te quedé tranquila, y los dedos que no cuidas, y mientras que yo te envía. ¡Mam, pam, pam, pam! ¡Mam, pam, pam, pam! ¡Mam, pam, 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 pam! Más, pam, 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena La cama suena, sé que no me r required Mi cama suena y se va Mi cama suena, no se va y 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